¿Qué tal? Pues esta vez decidí subir algo un poco diferente al canal Obviamente siempre lo que trato de subir es relacionado a videojuegos Y esta vez no es la excepción Vamos a hacer el unboxing del Nendoroid de Rockman o de Mega Man Como es conocido aquí en occidente Y decidí elegir primero este Nendoroid Porque fue el... me parece que fue el primero que conseguí O fue de los primeros que conseguí Y no hay alguna razón especial Si les sigue gustando el contenido Pues puedo ir mostrando más figuras que tengo Tengo bastantes Me gustan en especial estas que hace Good Smile Porque tienen un muy muy buen acabado Son muy... están muy bien hechas Tanto los Nendoroid como los Figma Que son este... los Nendoroid tienen un aspecto un poco más chibi Y los Figma son pues un poco más allegados Y tienen muchas más articulaciones Pero bueno, sin más empecemos con el primero Y bien pues... Ah, les muestro la caja más o menos como es Este lo conseguí... este... allí en Japón Creo que me costó... ya en pesos Creo que... 400 o 500 pesos más o menos Y... este sí me lo traje directamente Obviamente todos los demás son importados Todos los demás que tengo De... el de Link Tengo uno de Link, uno de Venom Tengo... me parece que de la compañía Good Smile Tengo unas... nueve figuras más o menos Y este... Y bueno, vamos a empezar abriendo Realmente yo lo había abierto Eh... a... a medias Porque... Estaba buscando como... Un lugar donde... Donde colocar todos los Nendoroid que... Que... que he conseguido Figuras y demás Voy a ir a quitar un poco esto que está aquí atrás Mmm... Creo que aquí se me cayó la... Figurita... De hembraquidios Pues bien... Voy a dejar la caja por acá Vamos a hacer más para atrás Porque van a ver el... Pues bien, aquí tiene la... La figura Vamos a ir sacando... Como les digo, ya la he abierto a... A medias Usualmente lo que hago con las figuras Es abrirlas Nada más para checar que... Que no tenga ningún defecto Ni nada Quitamos el... El blister Lo voy a dejar por acá Pues bien... Algo muy padre de las figuras Nendoroid Es que... Tienen distintos artículos Bien, muy bien protegidas De entrada Aquí está la... La figura principal Voy a dejar sus bolsitas Aquí a un lado Porque usualmente... Seguramente lo voy a regresar a la caja después Viene con... Con distintos... Este... Accesorios Usualmente las Nendoroid traen caras Ahorita les voy a hacer algunas tomas Este... Más adelante Para que chequen este... Cómo se ven Las distintas posiciones Que se pueden realizar y demás Vienen diferentes brazos Viene... Voy a dejar esto por aquí Es... 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 No es muy fácil que se paren solas Por si las Nendoroid Debido a que Tienen bastante peso aquí Pero para eso mismo traen una base Que igual ahorita la mostraré Ya colocada Pero bueno La... La voy a dejar por acá A ver Voy a tratar de que se pare La parte Ah Creo que ahí quedó Trae un Energy Tank No viene solo Viene más bien una... Es parte de un... De una mano Vamos a tratar de verlo Detalle a detalle Las... Porque esa es la... Trae dos... Dos brazos Dos manos No mentira Trae cuatro... Cuatro brazos Este... Y... Bueno Serían seis Con los que trae De por sí el... El muñeco Y... Cuatro... Y también Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis manos también Bueno Si incluimos el Blaster Como parte de una mano Se podría decir que son siete Trae los dos tipos de... De disparo Que hay en... En Mega Man Recuerden que es el... Es Mega Man No... No X Trae el... Que siempre he visto Que lo toman como unos limoncitos Y... Y... Charge El... Booster cargado Que es... Cuando dejamos presionar el botón Para que se haga más fuerte Ahorita... Repito ahorita Al final les enseño Algunas posiciones Que se pueden armar con el... Con el muñeco Y... En general es todo La calidad es muy buena A mi me... Me gustan demasiado Realmente los recomiendo A diferencia de muchas... Cosas que se ponen de moda aquí Como... Por ejemplo Veo los Funko Que tienen Dasto Y... Realmente son muy simples Y... Y a... A muy a... Digo Respeto la opinión de cada quien Pero... Pero se me hacen de muy... Muy baja calidad Con... Con... Con realmente este... Con... Realmente ni tienen articulaciones En cambio Estos a pesar de que son pequeños Si llegan a tener articulaciones Este por ejemplo Estos muñeco Solo... Solo usualmente son circulares Las... Las articulaciones No tienen en codos Ni demás Hay otros Por ejemplo Snake Si viene con... Muy bien articulado Incluso en el abdomen Este... En... En las rodillas En los... En los codos Tiene bastantes puntos de articulación Usualmente los Nendores No tienen tantas Snake Y hay otros Que si les... Les colocan más Pero tienen algunas otras cosas Por ejemplo Estos que vienen Usualmente los que vienen con caritas Es lo que me he dado cuenta Los que vienen con más cambios de cara No vienen articulados Snake por otra parte Que... Bueno A lo mejor ya lo veremos después Si viene mucho más articulado Tiene muchas piezas Pero no tiene caras intercambiables Algo padre es que por ejemplo Caras de Snake Se las puedes poner a Magamán Y demás La forma de cambiar Este... Es muy fácil Simplemente se quita de... De por aquí Déjenle checo Tampoco quiero Cagarla muy feo Enfrente del video Y si Nada más quitamos La parte del casco Les voy a enseñar Aquí Se quita toda esta parte Y ahí viene... Viene la cara Quitamos esta Ponemos a lo mejor Este... Ahorita como verán Lo tengo muy bien protegido Porque les repito que... Estoy buscando un stand Este... En el que se puedan... Quedar Maldita sea Se le cayó el brazo Ja Y... No hay mayor complicación Simplemente se... Se mete Y ahí está la siguiente cara Pues bien Ya nada más para finalizar Les voy a pasar algunos... Bueno Ahorita seguramente Estarán viendo Algunas distintas posiciones O distintas formaciones Que se pueden hacer con... Con Magamán Yo les recomiendo bastante Estas figuras de... En especial me gustan mucho Las que hace Good Smile Repito Su línea de Nendoro Su línea de Figma Me gusta mucho Play Arts También este... Usualmente las compañías Japonesas Siendo que obviamente Son artículos de allá O sea Magamán viene de allá La mayoría de los videojuegos Vienen de allá Y usualmente Todas estas figuras Es raro que hagan De cosas americanas Si las hay Pero usualmente Se enfocan mucho En personajes de videojuegos O personajes de anime Para hacer estos tipos De figuras Y... Pues nada Solo quería mostrarles Este... Este pequeña... Esta pequeña figura También para mantener Un poco activo el canal Y... Si les gustó El contenido Pues nada más Pueden opinar De si quieren que sigamos Haciendo más unboxings Y pues bueno Espero que les haya gustado Y... Nos estamos viendo